¿Qué onda chicas? ¿Cómo están todas el día de hoy? Espero que todas se me encuentren bien. Pues bueno, hoy les traigo este diseñito en tonos rosa con un poquito de glitter y una mariposita con cristales. Así que vamos a comenzar con el 149 de Jacqueline Acosta que viene siendo un glitter muy bonito. También el flamingo también de Jacqueline Acosta que está bien bonito chicas, me encanta este color. También, por supuesto, el Perfect Nude de Valentino no puede faltar porque como el nombre lo dice, es el Nude Perfecto. Así que pues bueno mis chicas, miren aquí voy a estar comenzando. Aquí voy a estar aplicando en el dedo del anillo este tono que viene siendo el flamingo de Jacqueline Acosta. Les estaba comentando al principio que este tono me encanta. Si les tengo reseña en los productos de ella y también en los productos de Zoev por si quieren ir a checar el video. Les hice el videito pues junto ¿verdad? Porque compré, hice esas compras. Así que les subí el video junto con las de Jacqueline Acosta y las de Zoev. Así que pues bueno, tiene muy buena consistencia chicas, no me quejo para nada con él. Es de muy buena calidad. Como les digo, el color, la calidad, la consistencia, todo está perfecto con este acrílico. Me encanta. Así que pues bueno, como ya saben, yo comienzo la aplicación en área de peralte. La área de peralte es donde la uña debe de estar más, un poquito más gruesa y donde debe de tener más fuerza la uña. Por en caso de algún golpe o algo, pues no se te vaya a venir toda la uña junto con tu uña natural. Así que es muy importante darle un grosor no muy grande, no muy alto, pues que no sea muy grueso. Pero que tenga pues un grosor adecuado. La uña cuando tú la ves de lado, la uña debe de estar delgadita en área de cutícula, un poquito gordita en área de peralte. Y luego ya va a bajar hacia abajo, hacia la punta y la uña se va a ver también una vez más delgada. Así que pues delgada, gordita y delgada. Así que acuérdense de eso, chicas. Así se debe de ver su uña si ustedes la ven de lado. Así que pues bueno, voy a estar aplicando este mismo tono también en el dedito del medio. Porque pues ahí es donde vamos a estar haciendo la mariposita con los cristales. Estoy utilizando también mi pincel número 16. Este pincel siempre se los dejo en cajita de descripción por si les interesa. Económico y muy, muy bueno. Yo este pincel no lo puedo soltar por nada del mundo. Me salió bastante bueno, chicas. Y como les comentaba, muy económico. Así que pues bueno, ya ahora sí me voy a mover a los demás deditos. Aquí voy a estar haciendo como quien dice un difuminado. Simplemente voy a estar aplicando un poquito de este tono nur de Valentino. Lo voy a estar aplicando comenzando desde la cutícula. Porque pues como les digo, la punta va a ser cristalina. Y este, pues no quería que se fuera el tono hacia la punta. Así que pues bueno, lo voy a estar aplicando en este dedito y también en el dedito pequeño. Ya después de que haya hecho eso, voy a estar aplicando este glitter de Jacqueline Acosta. Que es un glitter como rosita, muy iridescente, muy bonito. Está precioso, chicas. Pero sí tengo que comentarle que sus acrílicos sí son un poquito más caritos. No son muy económicos que digamos. Pero en realidad que sí valen la pena. Porque son de muy buena calidad y muy, muy buenos. Así que nada más ahí en el medio de la uñita voy a estar aplicando este tono. Bueno, este glitter. Y también voy a estar haciendo lo mismo en la uña chiquita. Como les digo, voy a estar haciendo lo mismito en esta uñita. Me parece que también en el dedo gordito estuve haciendo lo mismo. Pero ese dedito siempre lo dejo fuera, chicas. Simplemente por el hecho de que pues casi siempre le hago lo mismo que uno de alguno de los deditos. O de las uñitas. Así que pues no le veo el caso de grabarlo a veces, chicas. Quería comentarles sobre el Perfect Nude de Valentino. Sí, este es mi favorito. Yo tengo bastantes nudes, chicas. Tengo muchos, muchos nudes. Tengo los de Not Polish que sí son buenos. Son muy, muy buenos. Pero en realidad, chicas, que el de Valentino me encanta, me fascina. Yo digo que no se compara a ninguno. Este tono le va a bastantes pieles. Tonos de pieles. Así que por eso me gusta mucho porque pues le va a muchos tonos de pieles. Como les digo, tengo de Not Polish. Tengo otros de Valentino. Tengo de OPI. Tengo de Mia Secret. Este, tengo unos de Zoweb que también son bonitos. Les digo, pero creo que mi número uno, mi número uno, chicas. Y el que siempre les voy a recomendar es este de Valentino que es el Perfect Nude. Está muy bonito. Vale la pena comprarlo. Me encanta, me encanta, chicas. La consistencia. Todo sobre este eclico me encanta. Desde que lo compré, no lo puedo soltar para nada, chicas. Así que pues bueno. Ahora voy a pasarme a encapsular todas las uñitas. Voy a estar utilizando el Totally Clear o Crystal Clear de NSI. Y voy a estar utilizando mi monómero de Zoweb. El monómero de Zoweb yo también ya les tengo reseña en el canal. Sí está en inglés, chicas. Pero pues lo único que les puedo decir del acrílico es de que es muy bueno. Es bastante bueno para principiantes porque seca entre 4 a 6 minutos. Así que te da bastante tiempo de moldear el acrílico. Sí está un poquito carito, chicas. Pero vale la pena porque son las 32 onzas. Y más agarran un cupón de descuento. Les voy a dejar mi cupón de descuento en cajita de excursión por si les interesa. Ahorita no está disponible el monómero. Pero me parece que en agosto van a estar haciendo un restock de todo. Así que pues estén al tanto. Yo les voy a mantener al tanto. Tanto como aquí en YouTube como en Instagram. Así que si no me están siguiendo en Instagram. En cajita de descripción también les dejo mi nombre de Instagram. Para que vayan y me siguen. Así que bueno. Ya para hacer la mariposita, chicas. Esta mariposita es bastante fácil de hacer con los cristales. Voy a estar utilizando mi resina de Zulay. Para estarlos adhiriendo aquí a la uñita. Voy a estar utilizando estas figuritas, chicas. Son las que más se acercaban como que a las alitas y al cuerpecito de la mariposita. Así que son las que voy a estar utilizando. Disculpen mi manota. Ni siquiera vieron lo que estuve haciendo, chicas. Pero bueno, ustedes aquí alcanzan a ver más o menos lo que estoy haciendo. Sí me estuve saliendo un poquito de enfoque. Simplemente por el hecho de que pues sí es un poquito... Pues trabajoso tratar de trabajar en tus propias manos. Y estar grabando y estar haciendo... O sea, tienes que estar al tanto de la cámara. De lo que estás haciendo. De que estés enfoque. De que estés en el frame. Que no te salgas de nada. O sea, estás trabajando en ti misma. Y pues sí es un poquito más difícil. Así que pues bueno, chicas. Aquí discúlpenme mil si me estuve saliendo de enfoque o del frame. Pero bueno. Nada más aquí voy a estar aplicando otros cristalitos. Lo que viene siendo como que en las alitas. Para que se vea un poquito más realístico. Así que también estuve aplicando estos en Aurora Boreal. Y si van a estar haciéndolo en una clienta. Sí les sugiero que utilicen una... Pues un... Un argícef. Una resina que sea bastante potente. Para que no se les caigan los cristales a sus clientas. Porque pues sí son bastantitos cristalitos. Y no queremos que la mariposita se le caiga una alita. Así que pues procuren mucho eso, chicas. Procuren de que utilicen una resina bastante potente. Yo siempre les he recomendado la de Zulay. Esa es muy, muy, muy buena. En realidad no sé para dónde hace envíos. Pero claro, ustedes pueden pasar a su website. A checar para dónde puede hacer envíos ella. En cajita de descripción también les dejo el link de su tienda. Así que pues ustedes pueden pasar a checar. O le pueden mandar un DM o un email por Instagram. Como ustedes gusten. Pero pues bueno. Ahí ya quedó la mariposita, chicas. Y ahora nada más voy a pasar a aplicar mi gel. En este caso voy a estar utilizando... Oh my God, chicas. No recuerdo. Pero creo que es el de... Sí, es el de Nod Polish. Este gel es muy bueno. El de Nod Polish. También tenemos código de descuento con Nod Polish. En cajita de descripción están todos los códigos de descuento, chicas. El de Nod Polish. El de Zouet. También creo les dejo de Melody Suzy. Y también el de JC Beauty Concepts, me parece. Pero pues si ustedes gustan utilizar alguno de los códigos de descuento. Ahí van a estar en cajita de descripción. También estoy aplicando un poquito de gel por debajo de las uñas. Para que se miraran un poquito más cristalinas. Ya que los tips pues son cristalinos, chicas. Así que pues bueno, este sería el diseño. Este sería la mariposita. Y pues en sí me encanta. Me gustó mucho como se veía, chicas. Me encanta. Vean qué bonita se ve. Ya cuando tú juntas tus deditos. Se mira la mariposita bien bonita. Y pues claro, con mucho bling, mucho brillo. Y te van a brillar las uñas. Porque pues aparte tiene glitter. Así que pues bueno, mis chicas. Espero y les haya gustado. Las dejo por hoy. Nos vemos a la próxima. Cuídenseme mucho. No se olviden, si son nuevas, suscribirse al canal. Y si no lo son, no se olviden comentar, dar like. Y pues compartir este video. Así que pues bueno, chicas. Las dejo por hoy. Nos vemos a la próxima. Les dejo un abrazote de oso. Que Dios me las cuide y me las bendiga a todas. Así que pues bueno. Bye bye. Chau. 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 ¡Gracias!